Responde el mensaje, no te es posible, Ru te está buscando. ¡Corre! ¡Siyuan, corre! ¡No podemos hacer nada sin la espada! ¡Encuéntrala! Claro, imagínense que yo... Yo acabo de encontrar un celular y lo primero que veo es un mensaje diciendo ¡Encuentra la espada! Yo, con cariño, yo encuentro un celular que dice ¡Corre! ¡Encuentra la espada! Yo digo, ¿qué pasó, hermano? Hace cinco minutos estaba escapando de un fantasma enredándome en pelo Y de repente el siguiente mensaje es encontrar la espada Lo mero que espero es que de repente ya vamos a asesinar a un dragón Pero bueno ¡Hola! ¿Siyuan? ¿Cartel de mierda? ¡Eso salió de la calle! ¡Pídeles una trampa! ¡Te van a robar! Sí, ahí tienen a quien fue el anterior ¡Uy! ¡Qué gracioso fue eso! ¡Son unos papelitos de mierda! Se glitchó Ahí tiene al último pelotudo que levantó el celular y fue preguntando ¿Alguien de este celular? ¿Alguien perdió el celular? ¡Tá! ¡Tres corchazos! Está en pelota Parece tierra, pero está en pelota Está en pelota ¿Señor? ¿Señor está bien? Está como que Se puso en posición de Voy a correr Pero acostó en el piso, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué me está diciendo eso? Estoy re pesimista Ya siempre fuiste un forro, pero sé que te preocupo por mí Hay algo a mi izquierda No te des vuelta, no te des vuelta de nuevo No te des vuelta de nuevo ¿Sabes cómo le piso el tabique con el patadazo? Está al lado mío Codo, codazo ¡Mete un codazo! ¡Mete un codazo! ¡Mete un codazo! ¡Mete un codazo! No me hagas correr 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 Me va a hacer correr Evade la persecución Corre ¡Corre! ¡No puedo correr! ¡No puedo correr! ¡Uy! ¡Uy! ¿Cómo evade la persecución? ¿Cómo evade la persecución? ¡Vete acá! Me trafaré muy bien el screamer Ya lo sé Pero no sabía de qué forma iba a llegar Ah, pero qué caminar tan natural Que tiene usted de caballero, ¿eh? ¡Qué hijo de puta! Ok 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 Vamos a aprovechar este momento para Pensar una estrategia Y tomar un buen mate Cortesía de yerba mate Don Omar Porque no solo hace reggaetón También hace yerba La concha de tu hermana ¿Qué fue eso? Toqué Toqué todos los botones Toqué todos los botones Abrí el menú Se fue toda la mierda No sé dónde estoy No sé dónde estoy No, no sé dónde estoy Anda a cagar ¿Estás seguro, Pintrafa? Saben que yo no estoy seguro De absolutamente nada ¿Por qué lo más sano Encontré yo un maniquí? El mango de la espada ¿Qué hago con el mango de la espada? Le pego en la cabeza Hasta que le rompo la cabeza ¿No? ¿Será que el filo Es mi corazón? No Pero Pégale un tuqui Dale ¿Ello tenía que pasar? Estos dos boludos Están Oh, Dios Estoy rodeado de inútiles Básicamente ya tenemos dos muertos Quedan cuatro Si no sé por qué De a ratos El juego se da la mierda Es verdad Está como ahí Que va y viene A veces el gato Tranquila el gato Hace lo que vos quieras No vengas a la planta de arriba No te disparece en la pata Pumbi Tiro ¿Qué quieres decir? Especifica más Bastanto claro No vengas a la planta de arriba ¿Y qué se creen que vamos a hacer? Vamos a levantar la planta de arriba Y claro A ver Uy loco Yo estoy acá haciendo el ritual de mierda este Vos vení conmigo No te hagas la boluda Vos vení conmigo ¿No puedo agarrar esta tijera Si le clavo a alguien el ojo eso? Vean Me sigue Me sigue Me sigue Igual A veces que un NPC te siga Es lo peor que te puede pasar Porque de repente Se teleporta atrás tuyo Y El cagazo que te pegás No tiene nombre Acá estaba el juego Un bolígrafo ¿En algún momento voy a poder jugar el juego? Me parece que no Está hecho a propósito Para que yo jamás pueda jugar ese juego Ajá ¿No vas a abrir la mochila? ¿En serio? Esta gente con códigos éticos y morales No, no es mía ¿Cómo voy a abrir la mochila que no es mía? Ahí con la F Chicos, con la F ¿Ven lo que les digo? De repente está Dame ¿Dónde estás? Dame espacio personal Déjame Me asfixiás Me asfixiás Bien Yo no sé por dónde tengo que ir Yo estoy corriendo sin ser No me No me No me No me preocupa el hecho de que haya una silueta humanoide Que claramente no es humana Frente a una computadora Me preocupa que esté viendo el fondo de pantalla de Windows XP Cuando ya estamos en el 2024 Eso es lo que me preocupa Este es mi Ashley Ashley, vení Acá hay una compañera Que me está mirando La despeinaste Pero la La acabas de despeinar Despeinaste Loco Yo consumí esto por pacientes y nadie me dijo Acabas de despeinar a un fantasma Le pasaste por ahí Al lado Todos vimos que el pelo se levantó La despeinaste Y no la viste Ok Ok Este juego lo tiene todo Este juego lo tiene todo Y no me pregunten por qué Pero ir al menú de inicio Y volver Hizo que se arregle el problema del directo Listo ¿Qué hay acá? Bebida energética Ok ¿Puedo salir? Es que igual está bien que no pueda salir Porque me dijeron Venía el segundo piso Ustedes tienen que Tienen que acordarse de un detalle Mega hiper importante Acá en Argentina Y seguramente en la mayoría de los países de la TAM No lo sé El primer piso No es el primer piso hacia arriba En otros países El primer piso es la planta baja No es la planta baja Básicamente, ¿no? Así que en realidad Si a mí me dicen andar al segundo piso Porque tengo que subir dos pisos O uno Tendría que subir uno en realidad Yo estoy acá Entonces ¿Qué pretenden ustedes de mí? ¿Hay una puerta de salida? ¿Yo puedo tomarme el palo? Hay un código Nota en la puerta del laboratorio de ingeniería Amable recordatorio de una persona desconocida Qué hijo de puta Amable recordatorio de una persona desconocida Te hace sentir mejor cuando teorías de la tarjeta de acceso He salido La tarjeta de acceso de repuesto Está en el tercer piso Me cago en Dios ¿Qué es esto? Comida deliciosa Típico olor a costillitas de cerdo estofadas Y rábanos secos picantes Que se han mantenido durante más de dos semanas Seguía saliendo de la caja ¿Están discutiendo si subir o no al tercer piso? Chicos, tenemos que subir al tercer piso Ay, es una silla Me cago en Dios Estoy demasiado tenso Estoy muy tenso Estoy muy tenso Vamos a tomar un mate Vamos a tomar un mate Todos reconocemos un pasillo de la muerte cuando lo vemos, ¿no? Listo Este es un pasillo de la muerte Por si no lo reconocen ¿Por qué se llama así? Piltrafa Porque me voy a morir Hasta la luz de acá adentro Titila, ¿en serio? Estás muerto Cortesía Piltrafa Bien Así que el profesor fuma Mientras que da clase ¿Qué clase de Gepro Le estamos dando a los chicos? ¿En serio? ¿En serio? Igual Para ser un lugar abandonado Dejaron todas las laptops Es un escuela ¿Un colegio? ¿Un colegio, universidad? ¿Qué carajo es esto? O sea, yo Yo lo sabía Y lo dejé de saber de repente Vení para acá Entramos primero, dale Entramos primero Vení para acá Se va a dar vuelta Se le da fractura del cuello ¿Sabes qué? Entro yo primero El fantasma está jugando Ahora sí Creo que ya sabemos Quién es el fantasma, ¿no? Todos vimos como Nuestra querida compañera Se teletransportó A través de la materia Atravesó la materia Y se materializó En el otro extremo De la habitación Bien No Pará con la silla Pará Pará Lo peor es que Al vecino de arriba Se le acaba de caer algo Se está creando Una atmósfera muy complicada Muy complicada Tarjeta de acceso Bueno, tengo que ir Al piso abajo ¿Te vas a quedar ahí Sin hacer nada? En cero te vas a quedar Sin hacer nada Abrí la puerta, amiga No, no No vas a hacer nada Bien Piltrafa Tranquilo Toma aire Exhala Relájate No pasa nada malo La puerta se cerró Ella se teletransportó Hay una figura atrás de ella Que todos estamos ignorando Por algún motivo que desconozco Ella trata de ser Lo más cute y kawaii En el mundo Y yo me estoy cagando encima Esa silla no estaba En medio del pasillo Creo yo Pero, pero, pero Hay una segunda puerta Con la que yo creo Que podría llegar a salir Tarjeta de buena persona ¿Qué? Una tarjeta que la gente Puede que haya recibido En su accidentado Camino del amor Dice No dudes Eres una buena persona Espero que puedas encontrar La verdad Felicidad algún día Es la tarjeta de la friendzone Es la tarjeta de la friendzone Estamos todos de acuerdo, ¿no? ¿Vos en serio querés Que yo vaya Hacia el camino de la muerte? Corre Me cago, Dios Corre la puerta Corre la puerta No, no, no No puede abrir la puerta Ok, 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 ok Bien, bien, bien Lo bueno es que ya Me asesinó tantas veces así Que ya no me da tanto miedo La puerta por la que vine No la puedo abrir Dale, pero hermano No, me metas en espacio cerrado Es el lugar donde morimos, compañero Acá nos cagamos muriendo Sabelo Qué lugar de mierda En el que te metes, compañero Qué lugar de mierda Mirá que había lugares Bueno, igual Otro lugar no hay Che, mi amiga Ni se enteró Que yo desaparecí, ¿no? Le chupo un huevo No me estoy levantando Por las dudas Ven, estoy a punto De levantarme Me voy a levantar Qué lugar de mierda Qué lugar de mierda Tengo que avanzar, chicos Por qué avanzas tan lento Estando agachado Y sí, me va a matar Ya está Pero por qué avanzas tan lento Estando agachado Avanzas un poco más rápido No podés avanzar tan lento Loco, es muy lento Yo me parece que si corro Puedo llegar al primer locker Me parece que si corro Puedo llegar al primer locker Ya sé que pasé el primer locker No se preocupen Lo sé, soy consciente Me mandé un rushing necesario Tranquilos, lo sé Soy consciente Pero quiero ver qué sucede Se va de al fondo Viene para mi lado Me quiere cagar la vida Me va a cagar la vida, ¿no? Viene hacia mí Y era obvio Che, está como Se está glitcheando, ¿no? Ok, ok, ok ¿Pero no te quedes ahí? Loco, me está campeando El fantasma ¿Cómo va a ir tan lento, hermano? Voy a correr Ya está, me cansé Voy a correr Yo sé que el juego me hice andar ¡Uy! ¿Eh? ¿Le... ¿Jen Lee? ¿Pero qué? Donde yo les respondí A cetera Loco Por que me llegué a el lugar A ser chacertito Incness perception Yo no sé ustedes Pero ese matafuegos Yo se lo partiría en la cabeza Tengo serias dudas de que ya no estoy implicada Fíjense que lo más extraño acá No es que me persiga un fantasma Que flota medio podrido Y acaba de saltar un cadáver sobre mí Lo más extraño es que a ella le chupo un huevo Todo lo que está pasando Que claramente no es ajena a lo que sucede ¿No? ¿No? Dependido Ok, vos querés que bajemos ¿Cómo? Te cagaría trompada ¿Qué es esto? ¡Ah! Haceme una publicidad sin hacerme una publicidad Igual si esto es viejo La 1060 es vieja, amigo GTX 1060 La tarjeta gráfica más potente del año Ya está la 4090 Para que sepan Está la 4090 Bien Y para correr un JRPG No me parece Me parece un simulador de citas Bueno, vamos ¡Esa! ¡Campeona! Bien Necesito que me acompañe Haceme la segunda, amiga Me voy a morir un infarto Haceme la segunda ¿Qué hay al fondo? No pienso ir al fondo No voy a ir al fondo No voy a ir al fondo Bien Tenemos que ir al laboratorio Vamos al laboratorio No voy a pelotudear más Me niego Me niego Listo Acá está la tarjeta de acceso Vamos, usala ¿Hola? Hola ¿Qué hay al fondo? ¡Yo soy al fondo! ¿Qué hay al fondo? ¿No hay al fondo? ¿No hay al fondo? ¿Qué? Frutos secos Más ricos que unos besos ¿Estamos de acuerdo? No está de acuerdo No, no, compañero ¿Qué? ¿Cómo es que de repente Tenés computadas Cuasi última generación Pantallas planas Y Esto no es que sea un monitor CRT Me parece que es todo junto Es el monitor Y, o sea, estamos hablando De un salto generacional bruto Bruto, eh ¿Qué querés que busque acá? ¿Qué problema tenés Con los pizarrones Con las pizarras? En serio Siempre acá mirando La nada misma Es como las damas Pero no es las damas Eh, a ver Esto está prendido Esperen porque hay un montón De boludeces que yo puedo Abrir acá No, claro Que no, no puedo interactuar Con una mierda ¿Qué misión tengo? Comprueba el asiento De Wenyao Me imagino que este Es el asiento de Wenyao Carta de amor Afectuoso Ok Decir one Si eres una flor fragante Oh Prepárense Prepárense Porque viene el momento De poesía El momento en donde Piltrafa Con la gracia De su lengua Y lugubrando Y armando Una sinfónica De palabras Puede llegar a su corazón De una forma Que ustedes no se esperan De piltrafa Para ustedes Si eres una flor Una flor fragante Entonces yo soy La mariposa Que se detendría Y estaría loca Por ti Si eres el inmenso océano Yo soy un pez Que no puede vivir Sin agua Y solo puede respirar A tu lado Eh Loco Sos un hijo de puta En serio En serio Esto es lo mejor Que se te ocurrió Como se nota Que no había Chachi Pitín En esta época O sea Dale Tenías recursos Poéticos Es un campus Tenías una biblioteca Esmerate Hijo de puta Esmerate Esta carta Por la presente Expresa aún por ti Si no me lo declarabas No me daba cuenta hermano Si no me lo declarabas No me daba cuenta Menos mal Menos mal